y pues ahora sí nos toca hablar de lo mejor del 2022 Daniel ¿cuáles han sido tus mejores peleas de este año? yo nada más voy a decir dos yo traigo aquí una lista que no es ni definitiva ni nada sino que son las que yo se me quedaron en la mente que yo recuerdo y a ver si llegamos también a un consenso ¿no Miguel? pero bueno ahí te va la lista ¿no? no está en ningún orden específico ni nada pero Terayi Kyoguchi peleón en Japón Gallo Chocolatito 3 buena muy buena pelea no sé si quede en el top pero bueno ahí está Charlo Castaño 2 un Charlo que era imposible ganarle ¿no? esa noche me encantó como peleó fue impecable nivelazo Argi Gallo muy buena pelea muy este increíble pelea de Argi que incluso me atrevo a decir que sorprendió un poco al Gallo ¿no? Jesse Rodríguez contra Rumi Isai pelea en la que caí enamorado del boxeo de Jesse increíble Taylor Serrano Taylor Serrano la pelea del siglo ¿no? de quizá de hablando casi de boxeo femenil pero en general también entra para mí del año Joyce contra Parker otra donde Joyce me me dejó con un sabor de boca increíble me parece me parece un goat este sí y bueno good con la ¿no? como no no mencionarla sí mira yo ahora creo que mencionaste todas las que yo tenía pensadas Daniel este quizá ahí agregaría eh alguna otra ahorita ya ya no la tengo en mente ninguna porque ya mencionaste creo que casi todas bueno sí mencionaría también la de Clareza Shields este contra Savannah Marshall que también fue un peleón muy bueno y también la pelea de esta Alicia Baumgartner con esta Micaela Mayer fue un peleón también esa esa pelea toda la función en general fue en la misma velada la de Shields y Marshall y la de Mayer contra esta Baumgartner fueron peleones los dos esos dos los agregaría a tu lista y si tuviera que escoger tres ahora sí ya como en un ranking Conland contra Wood desde mi punto de vista es la pelea la mejor pelea del 2022 un peleón lleno de emociones tuvo todo caídas buen boxeo y pues una sorpresa al final que creo que eso fue el éxtasis del del año en el hablando boxísticamente en segundo lugar pondría yo creo que la de Clareza no perdón la de esta Katie Taylor contra Amanda Serrano el ambiente que hubo en el Madison Square Garden fue algo increíble algo que no había visto en años de verdad en años y lo logró lo lograron estas dos boxeadoras que van camino al salón de la fama pudiera ser el evento del año esta esta pelea y y fue un peleón fue un peleón para mí fue victoria para Amanda creo que mucha gente concuerda conmigo pero fue un peleón de gran nivel las dos este increíble también increíble la pelea y en tercer lugar ese creo que si ya queda un poquito más holgado no sé esa sí ya me me cuesta un poquito más de trabajo escoger alguna pero este último tercio del año o último cuarto del año también nos dejó con buenas peleas no sé no sé quién dársela Daniel a ver yo voy a dar mi top 3 a ver ahorita mientras pienso y voy a hacer un poquito de trampa porque para mí a ver voy a poner un empate número uno entre taylor serrano y este lee wood contra michael conland peleones los dos este pues ya no hay mucho que decir ya las vimos este una pelea increíble la de esta Amanda serrano contra taylor una una pelea que quizá no sé yo la vi un poco más para serrano pero bueno fue increíble un golpe ahí que le metió esta Amanda con la que yo creí que se iba a la lona esta Katie y resistió ahí de forma increíble este un aplauso para esa pelea fue un espectáculo fue increíble y Conlan Lee Wood contra Michael Conlan también para mí el knockout del año sigue siendo la pelea y knockout del año una pelea en la que ya tenía abajo a este Wood cuando bueno antes de que noqueara y de repente saca esa esa mano increíble que manda al otro mundo a este Michael Conlan increíble sí segundo lugar pues no sé a ver aquí está más difícil quizá yo pondría Jesse Rodríguez contra Zoruk Minzai una pelea en la que nunca había visto a nadie pues desarmar a Rubinzai de ese modo se veía devastado física y sobre todo quizá mentalmente este Rubinzai al final de la pelea me quedé impactado ahí con este Jesse Rodríguez desde que ganó al príncipe pero en esta fue como su si la del príncipe fue su graduación este fue su título de maestría de Jesse ya después tuvo otra en la que no nos gustó mucho pero a mí esta pelea me pareció increíble como peleó este Jesse Rodríguez y mi top personal sería este en mi top personal estaría en el 2 y 3 una que no mencioné ahorita pero que me gustó mucho fue la de Pumita Martínez contra Jerwin Ancajas 1 las dos de hecho me gustaron pero fue bastante emotiva las razones por las que las hacía el Pumita la forma también en la que ganó como la forma incansable en la que peleó pues estuvo muy buena también Ancajas que se vio un poquito sacado de onda y para mí ese sería el top 3 Miguel ya quizá en un cuarto o quinto metería a lo mejor por ahí Charlo Castaño Gallo Chocolatito y la de Joyce contra Parker yo creo que yo pongo en tercer lugar pongo la de Charlo contra Castaño porque fue un nivelazo la verdad este Brian también tenía una buena preparación estaba en buen nivel pero también vimos un subidón de nivel de este Charlo entonces y fue una buena pelea fue competitiva la mitad y la otra mitad ya no hasta que lo noquearon me quedo con esas tres ahí menciono honorífica para todas las que ya dijiste todas fueron muy buenas peleas y por ahí se nos ha de escapar alguna pero pues si ustedes tienen su favorita y déjenos sus comentarios también de alguna pelea y que se nos haya pasado y pues este ranking eso sí va a ser muy diferente a todos los que vean en publicaciones de medios masivos por ejemplo ESPN Fox etc de TV Azteca porque no son peleas que ellos transmiten todas a lo mejor se puede ir ahí cerrando con alguna de de Ring Magazine o algo más independiente entre comillas pero sí este y ahora Daniel una mención mención honorífica nada más hay otra que se me vino a la mente Beterbiev contra Joe Smith Jr una pelea devastadora ¿no? de Beterbiev no sé no sé si le alcance para estar en el en un top ahí 5 creo que no pero también fue impresionante ¿no? a nivel individual a nivel individual este pues hubo casi nada más un boxeador esa noche porque no dejó hacer nada Smith no lo dejó literalmente hacer nada y eso porque también se movió mucho Beterbiev a su distancia no lo encontró Smith no fueron al tú por tú fue al al tú de Beterbiev pero sí fue un peleón también ese y la de Terayi contra Kyoguchi no la pongo porque pues casi después del tercer round ya empezó a hacer una medio paliza de Terayi a Kyoguchi entonces por eso no la no la pongo así este en mi top de Terayi